Se necesita de un banco como el Banco Nacional que tenga esta mentalidad de ir y generar negocio de forma diferente, que vaya y empalanque a las empresas para que puedan mitigar y adaptarse al cambio climático y que eso pueda seguir generando prosperidad en las empresas, que generen empleo. Y eso es un efecto multiplicador y es que después se va a convertir también en más negocio rentable para la organización. Y en el caso del Banco Nacional, ese negocio significa seguir creciendo en cartera, seguir creciendo en utilidades. ¿Para qué? Para volver a prestarle el dinero a las personas y que las personas puedan hacer realidad sus sueños. Aquí te preguntan, Silvia, si se dan préstamos a las personas adultas mayores, porque en la mayoría de los bancos, para una persona adulta mayor, es muy difícil conseguir un préstamo. Es un tema sensible, ¿verdad? Probablemente el banco piensa, bueno, ¿esta persona podrá pagarlo? ¿No podrá pagarlo? Si no tienen... Perdón. No, el Banco Nacional es un banco que tiene una política fuerte de derechos humanos y eso significa que no podemos tener discriminación ante ninguna persona por edad. Ok. Lo que sí sucede es que sí hay una realidad en el país que está existiendo una brecha de empleabilidad de personas después de los 45 años. Y ya las empresas no están queriendo contratar a personas después de los 45 años. Exactamente. Entonces, bueno, tiene razón este señor en preguntarme. Claro. ¿Cómo hace una persona que ha sido despedida después de los 50 para conseguir un crédito? Exactamente. Entonces, ahí es donde se necesita esta banca sostenible y es un tema que nosotros en el Banco Nacional ya estamos revisando y que esperamos pronto tener una respuesta para poder tener mayores condiciones de acceso a estas personas que se quedan sin empleo. Hoy tenemos 2 millones 51 mil personas que son clientes del Banco Nacional. A ellos nos debemos, a ellos les damos las gracias y a ellos les decimos que tenemos una organización liderada por nuestra gerenta, la primera mujer gerente del Banco Nacional en 110 años de historia, con una junta directiva capaz de alta visión estratégica y 5 mil 800 colaboradores que trabajamos todos los días con pasión para que este banco siga siendo el banco más rentable de Costa Rica, el banco más sólido de Costa Rica, con un solo propósito, ayudarle a usted a hacer realidad sus sueños.